Legalmente, hasta que cumplas los 18, tengo la obligación de proporcionarte techo comida, pero nada más. Olvídate del dinero, el lujo, los trajes y las universidades caras. ¿Qué dices? Que ya eres una adulta. Y cuando cumplas los 18, te quiero fuera de esta casa. Para ellos, su hija no existe, no ha sido la tienda. Tú siempre tendrás una familia aquí. Pero creo que no es momento para dejarte solo en esta guerra. Hemos luchado juntos todo el tiempo, ¿no? ¿Somos bien o asmán? ¿No? Yo siempre voy a proteger a los niños. Pero no te quiere nadie. Porque tu querido hijito, me puso los cuernos como una hija. La noche, tú estás tan amada, estás fingiendo. Y tú sabes que él va a cambiar a alguien más, pero tú estás rompiendo en el flujo, todavía está preguntando por más. Y tú estás rompiendo en el flujo, todavía está preguntando por más.